Soy el doctor Alvin Ferrer, director médico del Hospital El Rosario. Tengo 27 años en esta institución. Esto es una escuela, el mejor hospital de toda Venezuela. Mi nombre es María Araujo, tengo 13 años en la organización y me desempeño como gerente de admisión y presupuesto de las tres sedes. Mi casa, mi segunda casa, mi familia, lo mejor que me ha pasado. Bienvenidos a Conocer Hospital El Rosario. Nosotros somos una empresa que ha comenzado como una empresa familiar. Comenzó en la costa oriental del lago como una pequeña casa, una casita llena de sueños. Estos sueños hoy en día los vemos cumplirse y hacerse realidad. Yo soy Ernesto Bermúdez, presidente del Hospital El Rosario. Nuestros pacientes es nuestra prioridad. La salud de nuestros pacientes es nuestra prioridad. Nuestros médicos y que estén a gusto nuestros médicos dentro de la institución es nuestra prioridad. Y cada uno de los trabajadores que hace vida dentro del Hospital El Rosario son nuestra prioridad. Somos un equipo, somos una familia conformada desde el paciente hasta el trabajador y el médico que presta el servicio dentro del Hospital El Rosario. Es por eso que nosotros brindamos un servicio de salud distinto. Un servicio de salud único en Venezuela. Mi nombre es Lilibet Aquilino. Soy la gerente de enfermería Hospital El Rosario. Tengo 27 años en la empresa. Inicié la empresa en 1989 siendo una persona muy joven con el cargo de enfermera profesional. Fui surgiendo poco a poco a coordinadora de diferentes servicios. Obtuve el cargo de supervisora de enfermería y actualmente soy la gerente de enfermería. Mi nombre es María Elena Jiménez. Tengo 20 años en el Hospital El Rosario. Actualmente soy la gerente del área de facturación. Inicié como pasante en el área de historias médicas. Luego, Hospital El Rosario me dio la oportunidad de ir creciendo como analista en los departamentos de contabilidad, en el departamento de control previo. Luego, me dio la oportunidad de formarme como coordinador en el área de admisión. Y actualmente soy la gerente de facturación. Hospital El Rosario es una escuela para mí. De verdad me ha enseñado mucho y ha fortalecido mis valores. Mi nombre es Maru Indemey. Tengo dos años en la organización. Actualmente estoy desempeñando el cargo de coordinador de admisión. Mis inicios fueron en el área de emergencia como pasante universitario. De ahí, opté al cargo de analista de control previo. Y actualmente estoy recibiendo una formación en el área de la coordinación de admisión. Mi experiencia en la organización ha sido muy satisfactoria. Ya que me ha permitido crecer profesionalmente. Y no solamente de manera profesional, sino también de manera humana. Ellos creyeron en mí y yo estoy creyendo en ellos. Nosotros hoy en día nos sentimos orgullosos de prestar el tipo de salud que prestamos, que es único y distinto a nivel nacional. Este sueño de Hospital El Rosario no lo detiene nada. No lo detiene ninguna situación y ninguna adversidad que no ha sido fácil llegar a donde estamos hoy en día. Somos luchadores y seguimos luchando. Seguimos creyendo en Venezuela y vamos a estar siempre en pie con la vanguardia de la tecnología y la vanguardia de los procesos que se necesitan en una empresa de salud. Hoy en día inauguramos una nueva torre de 81 habitaciones privadas. También vamos a contar con una nueva área amplia de imágenes, donde vamos a tener la tecnología de punta, uno de los mejores tomógrafos de la tecnología más avanzada en toda Venezuela. La contamos con él aquí en Cabima. Un escáner de 128 portes. Tenemos área de memografía, área de rayos X telecomandado, área de rayos X convencional, ecografía. Pare de contar en todo lo que son servicios de imágenes, banco de sangre y videoendoscopia. Siempre a la vanguardia de las necesidades de salud de nuestros pacientes. Nuestro futuro se avecina lleno de cosechas, se avecina, lo vemos crecer, porque no nos vamos a parar solamente con cumplir esta meta, vamos a seguir, vamos a llevar esta cultura de prestar una salud distinta en Venezuela, no solamente a la costa oriental del lago, lo vamos a llevar a través de Venezuela, porque todos los venezolanos y todos los pacientes de Venezuela merecen tener un servicio de salud distinto, un servicio de salud con compasión, con calor humano. Te damos las gracias por escoger Hospital El Rosario, medicina más humana.